buenos días a todos y todas le damos la más cordial bienvenida al taller subnacional avanzando la carbono neutralidad al taller subnacional avanzando la carbono neutralidad de la región de los ríos los talleres subnacionales son espacios virtuales en lo que conversamos sobre cómo avanzar hacia la carbono neutralidad considerando el contexto de cada región de chile estos talleres se desarrollan con financiamiento de la unión europea a través de su programa euroclima plus y de la iniciativa para la transparencia de la acción climática aportes entregados a chile en su rol de presidencia de la vigésima quinta conferencia de las partes de la convención marco de las naciones unidas sobre el cambio climático para impulsar la acción climática tanto en chile como en américa latina y el caribe hoy tendremos dos sesiones muy interesantes en la región de los ríos una en la mañana y una en la tarde esta sesión de la mañana será una sesión introductoria a la carbono neutralidad en lo que aprenderemos de qué se trata la carbono neutralidad cuál es la huella de carbono de la región y conversaremos sobre acciones prácticas para reducir y neutralizar nuestra huella de carbono con soluciones locales hoy por la tarde desde desde las 15 horas habrá un taller sobre huella de carbono territorial y su gestión colaborativa entre actores públicos y privados el taller y será enfocado a organizaciones y municipios y será dictado por el programa huella chile si son parte de una organización o municipio y aún no se han inscrito en el taller de la tarde los invitamos a que lo hagan en el link que sale en pantalla hoy en el chat para iniciar nuestra sesión matutina quisiera dejarlos con un mensaje de nuestra ministra de medio ambiente y presidenta de la cop 25 carolina schmidt muy buenos días quiero enviar un afectuoso saludo a todos quienes nos acompañan hoy en el taller avanzando a la carbono neutralidad en esta linda región agradecer a las instituciones que son parte fundamental de este esfuerzo para promover la acción del clima a nivel subnacional la unión europea en chile junto al programa euroclima plas y al programa de las naciones unidas para el medio ambiente el penude agradecer también a los gestores municipales y a las múltiples actores de la sociedad civil que han impulsado acciones desde el territorio contribuyendo a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y promoviendo la generación de empleo y una mejor calidad de vida para las comunidades el reciente informe del ipcc establece con claridad la profundidad de los impactos del cambio climático efectos que se manifiestan cada vez con mayor intensidad y frecuencia en el mundo entero y chile no es la excepción el sexto informe del comité científico de las naciones unidas es un verdadero código rojo que no sólo entrega información irrefutable de que el cambio climático es producido casi íntegramente por el comportamiento humano sino que constituye un llamado urgente y claro a todos los países empresas y actores a reducir sus emisiones y cumplir con los compromisos adquiridos bajo el acuerdo de parís para que así podamos alcanzar la carbono neutralidad más tardar el año 2050 como pide la ciencia y evitar que el incremento de temperatura supere los 1,5 grados celsius nuestro país a pesar de ser un muy pequeño emisor ha decidido enfrentar el cambio climático de manera ambiciosa y basado en la ciencia como una política de estado que trascienda los gobiernos de turno lo que ha sido ampliamente reconocido a nivel internacional chile ha sido reconocido dentro de los 10 países más ambiciosos para enfrentar el cambio climático en el mundo liderando a su vez la velocidad de transformación a las energías limpias amigas y amigos el cambio climático es sin duda el mayor desafío que tenemos como generación y para el gobierno el presidente piñera enfrentarlo con decisión y sentido de urgencia es un imperativo ético social y económico en abril del año 2020 en medio de la crisis sanitaria global provocada por el cobit chile presentó su contribución determinada a nivel nacional la ndc con gran ambición convirtiéndose no solo el primer país de américa latina en cumplir con este ciclo de renovación de los compromisos climáticos establecidos en el acuerdo de parís y que desgraciadamente muchos de los mayores emisores del mundo no han cumplido nuestra ndc representa un hito crítico en el camino hacia cero emisiones netas comprometiendo a chile con un presupuesto absoluto de emisiones de carbono para el período 2020-2030 y una serie de otras medidas que abarcan acciones de adaptación e integración es decir que colaboran a la mitigación y la adaptación en océanos bosques economía circular finanzas y soluciones basadas en la naturaleza hoy estamos desarrollando la primera estrategia climática de largo plazo de nuestro país que busca especificar cómo lograremos las metas establecidas en nuestra ndc es decir los presupuestos de emisiones de carbono para cada uno de los sectores de nuestro país este taller es parte del camino necesario para avanzar en acciones regionales y locales de mitigación al cambio climático analizar el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel regional y la relevancia de las acciones de mitigación en esta región sabemos que trabajar a nivel subnacional permite la sostenibilidad y efectividad de las acciones para un mundo que sea realmente sustentable e inclusivo tenemos un gran desafío por delante que duda cabe pero al mismo tiempo tenemos una oportunidad única de utilizar la crisis del cobit para acelerar nuestra transformación hacia una economía más inclusiva más limpia más saludable bajan emisiones de carbono y resiliente al clima para el futuro de nuestro país estoy segura que el taller de hoy será de gran utilidad para que podamos avanzar en el desarrollo de capacidades y acciones concretas para la mitigación del cambio climático en la región muchas gracias efectivamente estamos en código rojo y veremos durante este taller como la región de los ríos ya se está siendo afectada por el cambio climático y que podemos hacer en la región para contribuir a la carbono neutralidad del país esta información debe impulsarnos a cambiar por el clima porque es tiempo de actuar a continuación quisiera invitar el cdm de medio ambiente de la región daniel del campos daniel muy buenos días danilo hay hay un pequeño error en mi nombre es tuve una dificultad para el ingreso no se preocupen es error en mío muy buenos días a todos los que hoy día se conectan y quieren ser parte de este taller avanzando a la carbono neutralidad aquí en nuestra querida región de los ríos esta actividad se enmarca en la serie de acciones que como gobierno hemos llevado adelante en materia de cambio climático como por supuesto un compromiso presidencial de contar con una ley de cambio climático para nuestro país y para que estas acciones no queden en la voluntariedad de algún gobierno sino que quede como una política pública y esto ha contado con el apoyo transversal político en el congreso esperamos prontamente contar con una ley además en el contexto del último informe del ipcc se hace más importante y urgente aún luego con el liderazgo de la ministra schmidt contar con la presidencia de la copa para chile y transformando para américa latina y el mundo en materia de cambio climático como decía recientemente la ministra la entrega de nuestra construcción natural determinada en el medio de la crisis sanitaria la primera y una de las más ambiciosas de latinoamérica y una estrategia climática de largo plazo en desarrollo en nuestro contexto regional un corec o comité regional de cambio climático para los que no los conocen muy sólido muy diverso con casi 50 miembros nos ha permitido desarrollar desarrollar y liderar uno de los primeros planos de acción regional de cambio climático junto a otras tres regiones del país eso nos va a permitir a una región pequeña que genera pocos gases de efecto invernadero en porcentualmente a nivel nacional y en un país pequeño como chile que sólo genera el 0,23 por ciento de los gases de efecto invernadero a nivel mundial liderar materias de adaptación y mitigación al cambio climático todo esto gracias al gran trabajo de todos los equipos de las autoridades del corec y también de los equipos técnicos para prontamente llevarlo a una participación ciudadana para que todos los habitantes de nuestra linda región de los ríos puedan hacerse parte de este instrumento de su construcción y por supuesto para luego invitarlos a hacerse parte de su implementación este taller en específico busca la capacitación a la carbono neutralidad porque no sacamos nada con sacar una ley cuyo objetivo es que chile cuente con una carbono neutralidad al 2025 si no estamos cada uno de nosotros en línea con ese trabajo y poder saber qué acciones nosotros desde el servicio público desde el mundo privado o desde la academia o la ciudadanía en general a aportar a la implementación de estas medidas y de estos compromisos este taller busca llevar a multis actores del sector privado del sector público y de la comunidad en general a capacitarse a conocer qué es el cambio climático cuáles son sus efectos en una región que como decía anteriormente genera muy pocos casos de efecto invernadero y cuyo principal emisor no está como nuestra región nuestro país como la industria y el transporte sino que en el sector agropecuario es donde ahí debemos focalizar nuestro trabajo y además una región al igual que nuestro país muy vulnerable a los efectos del cambio climático lo ver así de así el aumento de por ejemplo los incendios durante el verano el aumento de las precipitaciones acopiosas que nos lleva a inundaciones a desprendimientos aerotenos que afectan la calidad de vida de cada uno de los ciudadanos de nuestra región la idea es que podemos trabajar en dos grupos distintos uno en el sector público que se va a focalizar el trabajo de la gestión del cambio climático a nivel de la ciudad y a nivel del territorio y un segundo grupo de trabajo para fortalecer las capacidades a nivel de la comunidad general y los cálculos de huella de carbono para finalmente poder trabajar en conjunto y conocer los resultados de estas talleres y medir los aprendizajes que cada uno de nosotros ha logrado durante este taller como decía la ministra schmidt tenemos un gran desafío como chilenos y como habitantes de este planeta pero es una tremenda oportunidad para salir a través de una economía más limpia de esta gran crisis sanitaria que afecta a nuestra región a nuestro país y al mundo muchísimas gracias gracias a usted serem y por las palabras y este llamado a la acción ya han demostrado una gran iniciativa con el correct de participación inclusividad y y quisiera reiterar esta invitación de que todos nosotros podemos hacer parte hacernos cargo de nuestras emisiones que es lo que queremos con estos talleres es justamente incluir a todos los actores de la sociedad civil del sector público del sector privado para que incorporen y que en ingresa en este carro y que todos lideremos el espacio hacia un país carbono neutral nuevamente serem y muchas gracias por las palabras y por acompañarnos esperamos que pueda quedarse en el taller y ahora quisiera continuar mostrándoles las actividades que realizaremos en las próximas dos horas la primera empezaremos aprendiendo más sobre cambio climático y carbono neutralidad veremos cómo está la huella de carbono de la región y cuál es nuestra huella de la región aproximadamente en esta primera parte dejaremos planteado el problema del cambio climático luego nos dividiremos en dos grupos en una sala tendremos a las municipalidades y otros miembros del sector público y en una segunda sala estará la ciudadanía y el sector privado para descubrir potenciales soluciones para que cada grupo pueda implementar para reducir la huella de carbono de las comunas de las empresas y de las personas finalmente nos reuniremos nuevamente para compartir lo que conversamos en cada una de las salas de trabajo y cerrar el evento durante toda la mañana estaremos usando la herramienta mente meter para recibir sus preguntas y comentarios y para realizar actividades participativas y la primera comienza ahora para usar la aplicación es solo hacer clic clic en el link que acaba de aparecer en el chat o ingresar directamente en mente.com en el celular por ejemplo y ingresar el código que también aparece en pantalla si por algún motivo técnico tienes problemas para para ingresar puede abrir el chat de zoom y hablar con Bárbara Rojas directamente para que ella le ayude y al ingresar van a ver que la primera pantalla aparece es la pregunta de qué comuna se conecta y ahí puede empezar a responder directamente en el campo que aparece hay una opción abajo de Q&A para hacer preguntas si tiene alguna pregunta sobre el contenido que vamos a ver más adelante pero ahora quisiera que respondiera a esta pregunta de qué comuna se conecta y tenemos tres personas ya conectando las tres de Valdivia ahí tenemos un infiltrado de las condes de la región metropolitana bienvenido otro de Providencia también bienvenido espero que les sea valioso también y que allí vaya ingresando la comuna en mente.com con el código 8 7 6 5 4 6 0 0 dando un poco de tiempo para que las personas para saber realmente de dónde viene porque estamos hablando de soluciones locales y eso depende mucho de soluciones locales y eso depende mucho de la comuna de la región y otra persona de Santiago muy bienvenidos a todos avanzando la pregunta vamos a dividir en grupos de trabajo y quisieramos saber cómo cómo se divide en qué sector perteneces sea el sector público de municipalidades gobiernos locales el sector privado de empresas de la academia o de la sociedad de la sociedad civil representando una ONG o una junta de vecinos o simplemente la propia persona que está aquí le interesa más sobre estos temas hay tres respuestas ya mitad mitad ahora del sector privado el sector privado va ganando ganando representatividad en medio a la audiencia a algunas personas del sector público les reitero les reitero que puede ingresar a mente meter haciendo clic en el enlace que aparece en el chat de zoom y ocupar directamente del computador o acceder desde otro dispositivo del celular por ejemplo ingresando en mente.com con el código que aparece en la parte superior de la pantalla y aquí vemos como casi 50% del sector público privado y una persona de la academia así que espero que la conversación sea provechosa para los que están presentes y quisiera continuar entonces con preguntas sobre el cambio climático estamos aquí para hablar sobre cambio climático la carbono neutralidad pero que entendemos por eso cuáles son los conceptos que ya venimos de antemano sobre el tema y la primera pregunta es cuál alternativa sobre el cambio climático es falsa y ahí pueden seleccionar la alternativa que más creen que es falsa es provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero causa el aumento de sequías lluvias de plagas va a ocurrir en 2050 si no hacemos nada la solución es la carbono neutralidad también la opción de escribir no lo sé está bien no 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 saber estamos aquí para aprender y vamos a ver la respuesta de cada una de esas preguntas son cuatro y vamos a ver las respuestas de cada una de ellas durante la presentación que viene enseguida ya tenemos cuatro respuestas los resultados están ocultos hasta que más personas responden ya tenemos siete respuestas entonces vamos a ver los resultados algunas personas no lo sabe está bien gracias por la honestidad espero que salga de la alternativa falsa es que va a ocurrir en 2050 si no hacemos nada y es la alternativa correcta ya que ya está ocurriendo y bueno las otras también son correctas seguido la las preguntas que son los gases de efecto invernadero los gei vamos a hablar mucho sobre estos gases ocupar mucho esta sigla entonces que entendían entendemos por estos gases de efecto invernadero son el dióxido de carbono gas carbónico CO2 y el metano CH4 son los gases que atrapan el calor en la atmósfera son todos los gases emitidos por el hombre son los gases tóxicos para los animales y personas o no lo sé ahí veo que siento que las personas están pensando que elegir ya tenemos siete respuestas vamos a ver ocho hay aquí hay ya un poco de poquito discrepancia algunas personas 22% dicen que son el dióxido de carbono y el metano y un 80% 8 personas dice que son los gases que atrapan calor en la atmósfera entonces vamos a ver qué son los gei en la presentación que viene enseguida ahora qué es la carbono neutralidad estamos aquí para hablar de la carbono neutralidad y qué entendemos por carbono neutralidad es un efecto natural del cambio climático es no emitir gases de efecto invernadero a la atmósfera son técnicas para remover los gases de efecto invernadero de la atmósfera o es emitir gases de efecto invernadero en la misma proporción que son removidos o no lo sé ahí la veo las respuestas ya llegando tenemos siete respuestas nueve perfecto o mira interesante que hay un poco más de discordancia dos tercios de las personas votan que es la más votada es emitir gases de efecto invernadero en la misma proporción que son removidos hay 22% que dicen que son técnicas para remover gases de efecto invernadero de la atmósfera y una persona que dice que es no emitir gases de efecto invernadero también vamos a ver qué es la carbono neutralidad y estamos aquí para resolver la carbono neutralidad ¿cómo podemos alcanzarla? ¿cuál es la mejor forma de alcanzar la carbono neutralidad? ¿es mantener mi estilo de vida y plantar árboles para compensar? ¿es reducir al máximo mis emisiones y compensar lo que queda? ¿es comprando bonos de carbono? ¿es esperar una ley que me indique qué hacer o no lo sé? ¿cuál es la alternativa que creen que es la mejor forma de alcanzar la carbono neutralidad para el país? entonces ahí veo cinco respuestas seis respuestas de esperar hay nueve llegaron todas las respuestas vamos a ver hay un consenso en la sala de que la mejor forma de alcanzar la carbono neutralidad es reducir al máximo mis emisiones y compensar lo que queda fantástico veo que estamos en un buen camino para alcanzar la carbono neutralidad y vamos a ver estos conceptos en profundidad y algunos más a continuación con la presentación de introducción a carbono neutralidad y los efectos del cambio climático en la región les dejo entonces en el escenario con Pia Vigie, experta en sostenibilidad para hablarles del tema Pia, bienvenida al escenario muchas gracias Danilo me gustaría saber si bien ven mi pantalla y si me escuchan bien también tengo la impresión de que yo estoy con audio pero me están preguntando si quiero activarlo me escuchan sí, perfecto, gracias empecemos entonces con esta introducción a la carbono neutralidad ajustada a la realidad de la región de los ríos que vamos a ver en esta presentación primero vamos a ver qué es el cambio climático qué es esta cosa que nos está causando problemas cómo afecta a la región de los ríos actualmente y cómo se espera que afecte en el futuro vamos a ver cómo se organiza esto de la carbono neutralidad porque es un problema global y hay una organización global atrás de las acciones de cambio climático y carbono neutralidad y al final vamos ahí para darle el pase a la parte de trabajo en grupos vamos a hablar un poco de gestión del carbono de qué se trata esto y cómo nosotros desde nuestros espacios podemos gestionar el carbono partamos con lo primero entonces de qué se trata esto del cambio climático bueno aquí vemos que tengo la tengo el suelo y aquí arriba tengo el aire tengo la atmósfera que es donde se van a alojar estos los gases de efecto invernadero ya se los voy a mostrar y aquí quiero que se fijen hay un elemento que es un termómetro y un calendario que muestra el año hay gases que tienen un efecto invernadero esto significa que al llegar a la atmósfera son capaces de atrapar el calor que está en la tierra y evitar que se escape al espacio este efecto invernadero en su justa medida permite la vida en la tierra sin embargo ya nos pasamos de 50% la concentración histórica de los gases de efecto invernadero y eso causa que haya más energía dentro del planeta esta energía extra provoca una mayor temperatura de la atmósfera el mar y la tierra cambia los patrones normales de los vientos y altera el estándar de precipitaciones causando sequías e inundaciones cada vez más frecuentes y más prolongadas de lo que nosotros o los sistemas naturales estamos acostumbrados esto a su vez está acelerando la extensión de las especies y propaga las enfermedades más rápidamente hay una cápsula de qué es el cambio climático entonces en resumen tenemos unos gases que son capaces de atrapar calor que están en la atmósfera y que causan este efecto invernadero este efecto invernadero a su vez causa el cambio climático y el cambio climático es el cambio que vemos en el clima o sea lo que hemos experimentado que por qué la primavera llegó tan temprano por qué el verano se va tan tarde esto es el cambio climático y el aumento en la temperatura sobre el aumento de la temperatura es bueno tener algo en mente porque seguramente han escuchado de que hay una meta de 2 grados celsius de un grado celsius de 1,5 grados celsius de aumento de la temperatura y qué significa eso para uno en la vida diaria verdad para entender lo que significa tenemos que saber que ese aumento de temperatura no va a ser igual para todo el mundo aquí hay tres proyecciones hechas con modelos matemáticos y climatológicos de aumento de temperatura y qué pasa si la temperatura promedio del planeta aumenta 1,5 grados celsius qué pasa si se aumenta 2 grados celsius y qué pasa si se aumenta 4 grados celsius y lo primero que van a notar de estas proyecciones de estos dibujos que están en pantalla es que hay manchas rojas más oscuras y más claras las manchas más claras están sobre los lugares que se van a calentar menos por ejemplo aquí ven que el océano pacífico tiene una mancha bastante clara mientras el planeta se esté calentando más o menos 1,5 grados que debería ser un rosadito verdad de esta intensidad el océano pacífico probablemente a la altura de chile va a tener un aumento entre 0 y 0,5 grados celsius sin embargo hacia el interior de los continentes y sobre todo en el ártico vemos que el aumento de temperatura es mucho más dramático o sea estamos hablando ya de 5, 6, 7 grados de aumento de su temperatura promedio esto nosotros lo conocemos perfecto todos los chilenos porque como tenemos cordillera y tenemos mar sabemos que en la medida que nos vamos hacia el mar la temperatura no varía tanto es mucho más estable pero en la medida que nos movemos hacia la cordillera tenemos temperaturas más extremas y hace más calor en verano hace más frío en invierno estos efectos se van a ver amplificados con el cambio climático o sea si en la región la temperatura aumenta un grado probablemente en la costa va a ser menos que un grado y hacia el interior va a ser más que un grado Chile es un país altamente vulnerable al cambio climático cumplimos con siete de nueve criterios que establece la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático para establecer qué es vulnerable qué países son vulnerables o no ya les voy a contar en un ratito de qué se trata esto de la Convención Marco que sale en pantalla ahora enfoquémonos en los criterios y los criterios que le aplican a la región de los ríos tenemos áreas costeras de baja altura y aquí por supuesto que la preciosa Valdivia es un excelente ejemplo de un área costera de baja altura tenemos zonas de bosques hay territorios susceptibles a desastres naturales tenemos quebradas tenemos ciudades tenemos de todo en la región hay áreas propensas a sequía y desertificación y estamos viendo en casi todo el país que ya hay un avance importante de la sequía y problemas que la sequía ha causado y hay zonas urbanas con problemas de contaminación atmosférica además tenemos ecosistemas montañosos que son de los que probablemente más van a sufrir con el aumento de temperaturas en el planeta vamos a lo concreto cuáles son los impactos que vamos a ver en la región de los ríos y a continuación les voy a mostrar algunos no todos de los impactos que el cambio climático podría causar en la región partamos mirando acá en esta esquina se espera que entre el año 2035 y 2065 la temperatura podría aumentar en la región en promedio hasta 1,2 grados celsius eso parece que no fuera mucho es bastante aunque el número pequeño es bien importante la subida de temperaturas sin embargo probablemente el número que más les va a llamar les va a llamar la atención es que las precipitaciones van a bajar un 11% entonces eso es una bajada interesante de la cantidad de agua que vamos a tener disponible en la región en términos de biodiversidad vamos a ver algunos efectos importantes sobre especies de flora endémicas que estén clasificadas como vulnerables o en peligro de extinción y esto a su vez va a poner en peligro a ecosistemas completos un ejemplo son esta enfermedad es súper extraña que está afectando a las araucarias verdad porque en general las enfermedades los agentes infecciosos se reproducen mejor en condiciones de más calor esto es solo un ejemplo pero hay muchos más en cuanto a los recursos hídricos sabemos verdad que las precipitaciones van a bajar un 11% podrían llegar a bajar un 11% y es muy posible que tengamos una disminución del caudal disponible en los ríos y esto va a hacer efecto de que va a llover menos entonces voy a tener menos agua en los ríos y además voy a tener un cambio en cuando tengo agua disponible o no por efecto un efecto combinado de el aumento de temperatura y la baja de de precipitaciones esto está relacionado también con una disminución bien interesante del hielo acumulado en los glaciares que se encuentran en las cuencas ¿por qué? en parte porque en la medida que la temperatura sube sube el punto literalmente sube más arriba el punto en la montaña donde se puede acumular nieve desde donde de ahí para arriba hay temperaturas bajos cero grados celsius cada vez voy a tener menos espacio para acumular nieve en la montaña por lo tanto voy a mis aguas de deshielo se van a ver afectadas también en cuanto a la salud por este mismo efecto de que va a subir la temperatura y vamos a tener menos precipitaciones podríamos tener gente sin acceso al agua podrían aumentar las enfermedades infecciosas diarréicas y la malnutrición ¿por qué? porque no hay agua para higiene o sea no voy a poder hay hay yo soy de la región de Valparaíso aquí hay mucha gente que no tiene acceso a agua potable para higiene entonces están mucho más en riesgo de contraer enfermedades infecciosas y relacionadas con el sistema digestivo también va a variar la distribución y la magnitud de las enfermedades transmitidas por animales la zoonosis como la rabia y el antivirus y a su vez se espera que cambie la distribución y frecuencia de enfermedades transmitidas por mosquitos por garrapatas y por otros vectores entonces vamos a tener también un efecto sobre la salud cosa que uno no piensa habitualmente cuando piensa en cambio climático uno piensa en que va a llover más o va a llover menos va a haber un anticiclón ¿verdad? o algo así hidrometeorológico pero estos efectos de cambio de temperatura y precipitaciones de cambio de clima van a tener como consecuencias estas otras cosas estos otros efectos un ejemplo aquí la región de los ríos es la región con más casos de antivirus en el país en general esto pasa en los meses más estivales ¿verdad? cuando es más fácil que esto que los animalitos se reproduzcan y veamos que va a pasar sobre las ciudades porque las ciudades como unidad también van a tener ciertos impactos por ejemplo va a aumentar la demanda sobre el agua en las ciudades en parte porque vamos a tener olas de calor acentuadas si estoy consumiendo más agua voy a tener más presión sobre los sistemas de alcantarillado y de tratamiento de aguas aunque ustedes no lo crean los sistemas de transmisión de energía también sufren con los aumentos de temperatura vamos a tener más presión sobre los sistemas de transporte y los servicios de salud y aquí los servicios de salud ustedes ya van sumando ¿verdad? ok, voy a tener más gente enferma de estas enfermedades transmitidas por animales ¿verdad? o voy a tener más gente enferma por falta de acceso al agua a la higiene y además voy a tener olas de calor puedo tener gente con shock térmico todo eso me va generando una presión adicional sobre los sistemas de salud para sumarle un poco a todo este escenario los eventos hidrometeorológicos que son los que asociamos normalmente con el cambio climático se van a volver más extremos ¿verdad? y podrían poner en riesgo la infraestructura pública y tenemos ejemplos lluvias intensas ¿verdad? cambios en la isoterma cero que es el punto en la montaña donde empieza a haber nieve la altura del territorio en la cual empieza a haber nieve entonces todo esto va a afectar la vida en la ciudad en cuanto a la agricultura primero, primero, primero va a haber un aumento en la magnitud y extensión de los procesos erosivos vamos a perder suelos ¿por qué? va a llover menos pero cuando llueva probablemente no va a llover un poquito aquí y un poquito allá sino que va a haber una lluvia intensa grande de una sola vez lo que pasa con eso es que esa cantidad de agua arrastra el suelo fértil y me acelera los procesos erosivos además de que bueno va a llover menos se me va a quemar más el suelo hay un montón de efectos que están relacionados con esto de que aumente la erosión en la precordillera en particular las pérdidas de suelo van a ser más interesantes porque van a haber cambios más profundos dentro del sistema montañoso pero no todo son malas noticias este cambio de temperatura ¿verdad? va a permitir aumentar un poco el rendimiento del cultivo de trigo de maíz va a ser un se espera un aumento de rendimiento más o menos interesante entre un 60 y un 200% las papas también podrían tener aumentos de rendimiento y los porotos así como las remolachas con respecto a la parte ya más silvícola el área de cultivo se espera que bueno en la región de los ríos se va a seguir pudiendo cultivar digamos pinos y eucaliptos pero esta zona se va como desplazada hacia el sur si antes podíamos hacerlo por ejemplo en región metropolitana hasta los ríos ahora lo vamos a poder hacer desde el Maule hasta los lagos por ejemplo porque justamente van a subir las temperaturas van a bajar las precipitaciones y las condiciones de cultivo ya no van a ser tan favorables en el caso del eucaliptus podría haber un aumento de potencial de producción justamente porque la isoterma cero se va a mover hacia arriba y va a abrir espacios cultivables en la precordillera sobre todo pero en el caso del pino por la baja de precipitaciones puede que baje la productividad entonces hay una situación un poco mixta lo que sí como va a llover menos y va a llover distinto muy probablemente va a tener que hacer adaptaciones con respecto a el riego que estoy usando si antes tenía agricultura de secano ahora voy a tener que empezar a usar irrigación bueno ya saben ustedes que estamos en una mega sequía afortunadamente en su región aún llueve sin embargo esta tendencia es muy posible que continúe de forma permanente para la pesca y agricultura también también hay cambios no todos los cambios pasan dentro del continente se espera que en la costa aumente la intensidad y la frecuencia de las marejadas lo que va a poner en riesgo las poblaciones del borde costero la infraestructura costera los puertos las caletas las playas ahí vamos a tener una primera un primer impacto por ese mismo motivo se espera que haya pérdida de días de operación porque si no tengo la caleta o el puerto habilitado no puedo operar los recursos invertebrados para todos los que son recolectores verdad se venían afectados por la acidificación del océano además de haber un aumento de temperatura una bajada de precipitaciones tenemos otros efectos que causa el cambio climático como la acidificación del océano y lo que pasa con eso es que estos animales que normalmente los que tienen conchita entonces choritos locos y todos todos los compañeros de ellos cholgas etcétera con la acidificación del océano se les hace más difícil formar la conchita y en algunos casos se hace inviable entonces esto va a causar que haya menos menos captura disponible como va a ser más calor también es posible que haya más enfermedades dentro del mar que afecten a los peces y a otros animales y como va a llover menos este es un efecto bien interesante va a llover menos los ríos cuando bajan con agua bajan también con muchos nutrientes desde el continente hasta el mar y esos nutrientes alimentan a los peces y permiten la reproducción si yo tengo menos lluvia y tengo menos caudal en el río voy a traer menos nutriente en el agua voy a traer menos peces estos son algunos de los impactos que va a haber en la región pero podría haber otros lo que los invitamos a hacer es visitar arclin.mma.gov.cl que es el atlas de riesgos climáticos desarrollado por el ministerio del medio ambiente y muchas otras instituciones entre ellas el CR2 y que tiene información a nivel comunal así que si le si quedaron ahí curiosos de qué es lo que va a pasar en su comuna específicamente pueden entrar al ARCLIM y explorar el atlas conversemos un poco ahora de cómo se organiza esto de la carbono neutralidad en el mundo y lo primero que tenemos que saber de acá lo primero que les tengo que contar es qué es la convención marco se los prometí al principio ¿verdad? volvamos sobre sobre lo prometido qué es la convención marco sobre cambio climático de las naciones unidas bueno es una convención es igual que hablar con un amigo y convenir algo es un acuerdo es un acuerdo que engloba muchas otras cosas por eso que se llama convención marco y es un acuerdo sobre cambio climático que tomaron las naciones unidas ¿qué acordaron las naciones unidas sobre esto del cambio climático? bueno acordaron que el cambio climático es un problema esto fue el año 92 entonces acordaron que es un problema y que sin importar si los científicos estaban seguros de qué lo causaba o qué es lo que iba a pasar después el problema era tan grave que había que hacer algo con respecto al tiro por eso que desde el año 92 empezaron a ver estas actividades sobre mitigación de gas de efecto invernadero adaptación y otros también la convención establece un objetivo el objetivo de todas estas naciones reunidas ¿verdad? que han tomado que tomaron la conversión es estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero para permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible entonces nuestro trabajo ahora es como estabilizar concentraciones de gases de efecto invernadero este acuerdo fue tomado hace bastante tiempo ahora la idea sería reducir la cantidad de gases de efecto invernadero que hay en la atmósfera en la medida de lo posible pero primero vamos a llegar a estabilizar la convención dentro de la convención también se mantiene el control de lo que están haciendo los países o las partes que son parte de esta convención que están haciendo los países sobre el tema de cambio climático y cómo lo hacen porque la convención fue hace mucho tiempo atrás verdad el acuerdo fue hace mucho tiempo atrás pero cómo cómo ocurre en la práctica esto de la convención marco ocurre a través de la conferencia de las partes y otros otros organismos que es la conferencia de las partes es una conferencia literalmente una conferencia es un evento que dura dos semanas donde se juntan las partes los países que forman parte de esta convención a tomar decisiones de hecho la cop es el cuerpo supremo de toma de decisiones de la convención marco la convención marco tiene hartos cuerpos uno de esos es el IPCC seguramente lo han escuchado que es un cuerpo científico la cop es un cuerpo de toma de decisiones le llaman cuerpo como estos grandes grupos de trabajo que es lo que hace esta cop promueve la implementación efectiva de la convención o sea se dedica a que el acuerdo que tomamos verdad se está implementando y eso lo hace analizando los resultados de las medidas que los países han tomado en este tema viendo si es que hay algún progreso y cuál es el progreso que se que se lleva y adoptando y tomando decisiones sobre acuerdos políticos y legales y aquí la palabra clave es acuerdos porque tal vez han escuchado de un acuerdo que se llama el acuerdo de París el acuerdo de París es el acuerdo que está vigente en este momento que tomó la COP en este caso hace cuatro conferencias atrás el año 2015 el acuerdo de París es un acuerdo vinculante que ya ha sido ratificado por 191 países nuestro país lo tiene vigente desde el 12 de marzo del 2017 ¿y qué dice este acuerdo? ¿cuál es la meta que se establece en el acuerdo? es limitar el calentamiento a 2 grados Celsius sobre niveles preindustriales tratando de no pasarse de 1,5 grados Celsius ¿qué es esto de los niveles preindustriales? es la temperatura que había en el planeta hasta antes de la revolución industrial ¿se acuerdan el videito que les mostré al principio que tenía el año 1850 escrito en el calendario al iniciar? bueno más o menos de esa fecha hacia atrás durante muchísimo tiempo en el planeta hubo una temperatura bastante estable lo que queremos es que de esa temperatura que es la línea de base es el nivel preindustrial no pasarnos de 2 grados Celsius y ojalá no de 1,5 grados Celsius ¿por qué? porque hay países que son islas que si nos pasamos de 1,5 grados Celsius de temperatura promedio en el planeta dicen los modelos matemáticos que lo más probable es que esos países desaparezcan queden debajo del agua literalmente ¿cuál es el problema en el que estamos metidos? que ya pasamos de 1,1 grados Celsius y de hecho tal vez ya pasamos de 1,3 grados Celsius ahí la ciencia ahí está siempre en ajuste ¿verdad? entonces nos queda un margen de trabajo súper estrecho para lograr estabilizar estas concentraciones de gases de efecto invernadero y frenar el cambio climático o sea que se quede hasta aquí hasta donde ha llegado nomás y que nos siga empeorando ¿cómo es que los países dicen lo que están haciendo para lograr esta meta? ¿cómo es que se comprometen con esta meta de forma práctica? lo hacen a través de un documento que se llama Contribuciones Determinadas Nacionalmente o Contribuciones Determinadas a nivel nacional ¿qué dice la nuestra? ¿qué dice la NDC de Chile? dice que tenemos una meta país de lograr la neutralidad en gases de efecto invernadero al año 2050 ¿y qué es esta cosa de la neutralidad? como estaba hablando de carbono neutralidad aquí llevo un montón de rato hablando y no he hablado de neutralidad todavía bueno veamos lo que es todas nuestras actividades generan gases de efecto invernadero todas nuestra basura genera gases de efecto invernadero respirar genera gases de efecto invernadero todo lo que producimos incluso por ejemplo producir cemento produce gases de efecto invernadero todo la producción de energía etcétera estos gases de efecto invernadero se van a la atmósfera pero esto también pasaba en la era preindustrial ¿cómo es que se mantenía el balance? bueno el balance se mantiene ¿cómo es que así es como metemos gases de efecto invernadero en la atmósfera? ¿cómo lo sacamos? lo sacamos con los bosques los océanos y en general los ecosistemas que están saludables esos son los principales removedores de carbono de la atmósfera ¿cuál es? ¿cuál es el problema? que cada vez somos más personas en el planeta cada vez queremos tener más cosas queremos cambiar el auto queremos cambiar la tele queremos comernos otro asado y todas esas cosas van sumando en la cantidad de gases de efecto invernadero que liberamos a la atmósfera al mismo tiempo que estamos haciendo eso estamos talando los bosques ensuciando los océanos y debilitando nuestros ecosistemas naturales entonces tenemos un tremendo desbalance y por eso que estamos metidos en el problema del cambio climático lo que queremos lograr es rebalancear esta ecuación y para eso tenemos que reducir nuestras emisiones y aumentar nuestras remociones de gases de efecto invernadero desde la atmósfera logramos la carbono neutralidad cuando las emisiones son iguales a las remociones ahí está la carbono neutralidad ese es el primer paso como país tenemos que llegar primero a la carbono neutralidad pero ojalá que nos pasemos y ojalá que seamos en verdad carbono negativos quiere decir que nuestras emisiones son menores que nuestras remociones estamos sacando de forma neta gases de efecto invernadero de la atmósfera ojalá que lleguemos ahí pero primero la carbono neutralidad entonces carbono neutral ¿qué es? que los gases de efecto invernadero que yo estoy mandando a la atmósfera los remuevo también de la atmósfera esto es distinto del concepto de carbono cero carbono cero significaría no emitir no puedo tener una chimenea no puedo manejar el auto y tampoco puedo respirar entonces muy difícil lograr carbono cero lo que sí se puede lograr es carbono neutral o lo que llaman carbono neto cero hay diferencias conceptuales entre ambas cosas pero van apuntadas en la misma dirección para ser un país carbono neutral para tener una empresa carbono neutral para ser una persona carbono neutral ¿qué tenemos que hacer? reducir las emisiones de gases de efecto invernadero tenemos que aumentar la remoción de carbono y tenemos que hacer esto considerando nuestras diferencias geográficas presupuestarias de actividades productivas de población etcétera nuestro país es largo es hermoso y es diverso en la región de los ríos tenemos muchos bosques y tenemos la posibilidad de tener bosques en la región de Atacama no tengo ninguna entonces ¿cómo vamos a lograr esto de la carbono neutralidad? trabajando en equipo todos tenemos que reducir nuestras emisiones y algunas regiones tenemos más capacidad para aumentar nuestras remociones trabajando en equipo y todos haciendo el esfuerzo que pueden hacer de acuerdo a su geografía ¿verdad? vamos a llegar a la carbono neutralidad ¿qué dice nuestra NDC sobre el camino que vamos a seguir como país para la carbono neutralidad? la NDC pone muchas metas pone metas en reducción de gases de efecto invernadero y de otros contaminantes climáticos de vida corta en mejorar nuestra adaptación y resiliencia al campo climático proteger los océanos promover la economía circular y proteger cuidar y fomentar las bosques turberas y ecosistemas entre otras metas que hay en la NDC hoy día les quiero contar unas pocas que tienen un impacto interesante para los tres sectores que tenemos todos los sectores que tenemos representados hoy día en el taller la primera es la del año peak ¿qué significa esta cuestión del año peak? es lo siguiente desde el año 1990 que tenemos un cálculo de nuestra huella de carbono bueno de nuestro inventario de gases de efecto invernadero nacional y qué es lo que vemos en el inventario que todos los años estamos subiendo nuestras emisiones de gases de efecto invernadero si no hacemos nada al respecto vamos a seguir subiendo eternamente las emisiones de gases de efecto invernadero porque cada vez somos más personas en el país cada vez tenemos más actividad industrial ¿verdad? tenemos más actividad de todo cada vez consumimos más por lo tanto cada vez vamos a tener más huella de carbono pero aquí nos comprometimos es que el año 2025 vamos a revertir esta tendencia y vamos a empezar de a poquito a bajar nuestros gases de efecto invernadero nacionales como país no nos queda nada nos quedan tres años y fracción ¿verdad? para el 2025 y ese es nuestro año peak entonces tenemos que desde hoy empezar a tener acciones concretas y radicales para reducir nuestros gases de efecto invernadero desde el año 2030 en adelante nos hemos puesto otra meta entonces ya vamos a estar bajando nuestras emisiones desde el año 2030 nos hemos puesto un techo ¿qué es esto? es un presupuesto de emisiones nuestro techo es tener 95 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente por año en el país este presupuesto de emisiones es como el presupuesto de una casa yo tengo un sueldo ¿verdad? y tengo que distribuirlo entre el arriendo para las cuentas ir al cine y hacer otras cosas ¿verdad? arreglar el auto y qué sé yo este presupuesto de carbono lo vamos a tener que distribuir entre todas las industrias y todas las actividades del país porque sabemos que todas las actividades emiten carbono o casi todas entonces ahí nos va a tocar dividirnos esta torta voy pasando el dato ahí para sobre todo el sector privado para la preparación del sector privado pero no no vamos a esperar hasta el 2030 para ponernos un techo el techo ya existe para la década entre 2020 y 2030 nos hemos asignado un presupuesto de emisiones de 1100 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente todavía no nos estamos dividiendo la torta pero pronto lo haremos ya está en discusión el mecanismo de mercado de carbono aquí en Chile los dejo como palabra clave para que que lo busquen no todas las metas de la NDS tienen que ver con reducir emisiones hay algunas que también tienen que ver con fortalecer nuestros ecosistemas y nos hemos comprometido a manejar de forma sustentable 200.000 hectáreas de bosques que ya existan y a reforestar o sea a generar otras 200.000 200.000 hectáreas de bosques además nos comprometimos a bajar la emisión de carbono negro en un 25% de aquí al 2030 el carbono negro es el hollín el hollín que viene del tubo de escape de un camión o de un auto el hollín que sale de una termoeléctrica por ejemplo este es el hollín que se nos mete en los pulmones y nos causa problemas sale también de otras fuentes de emisión y nos hemos comprometido como país a bajar esa emisión también lo que va a tener tremendo bienestar va a traer mucho bienestar para muchas personas ustedes comprenderán que todo esto que les estoy contando es gigantesco y como país estamos organizados para nos estamos organizando para lograr gestionar todo este cambio que hay que hacer ¿verdad? y ayudarnos mutuamente a facilitar las cosas y facilitar la transición ¿cómo lo hacemos? con instrumentos y organismos que están relacionados con la gestión del cambio climático a nivel nacional tenemos el proyecto de ley marco de cambio climático que ojalá que salga luego y se transforme en ley marco de cambio climático les conté un poco de la contribución determinada a nivel nacional de algunas metas que tiene la ministra en su mensaje ya mencionaba la estrategia climática de largo plazo y además tenemos planes sectoriales de adaptación y de mitigación que es un plan sectorial es como es como una directriz para un sector por ejemplo el sector agrícola o el sector silvícola un sector forestal de cómo el sector forestal podría adaptarse al cambio climático de acuerdo a la información que tenemos disponible y cómo el sector forestal o el sector agrícola o el sector industrial cualquier sector puede reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y eso se llama mitigación por supuesto que Chile es un país hermoso y diverso y a nivel nacional los instrumentos centralizados no representan no reflejan toda la diversidad que tenemos en el país por eso también tenemos instrumentos a nivel regional a nivel regional el proyecto de ley marco de cambio climático define los comités regionales de cambio climático los COREC y una de las funciones de los COREC va a ser definir un plan de acción regional de cambio climático entonces ahí ya con las características de la región un poco como la idea que hemos tenido con esta presentación y a nivel comunal porque a nivel regional tampoco somos capaces de reflejar toda la diversidad que hay dentro de una región a nivel comunal cada municipio también será responsable de generar un plan de acción comunal de cambio climático así que esta información que estamos viendo ahora nos va a servir a todos ya sea porque nos va a tocar escribir uno de estos documentos o porque nos va a tocar participar de una consulta pública para estos documentos o tal vez de generar la estrategia de cambio climático de nuestro colegio de nuestra empresa de nuestra institución todos vamos a tener que estar trabajando en lo mismo y más que escribir documentos lo importante es actuar implementar lo que pusimos en el documento ¿cómo logramos la carbono neutralidad a nivel de ciudad de empresa o de persona? bueno ya vimos verdad que lo primero es reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero lo segundo es aumentar nuestras absorciones o remociones de gases de efecto invernadero pero ¿qué pasa si yo soy si yo tengo la empresa más ecológicamente consciente del planeta tengo solamente energía solar tengo instalaciones con arquitectura pasiva no uso aire acondicionado tengo puros materiales que emiten casi nada de dióxido de carbono pero casi nada porque todo emite carbono ¿verdad? todo emite gases de efecto invernadero y siempre nos va a quedar como una colita sin importar lo que hagamos hago ejercicios de reforestación pero pucha no son suficientes para compensar lo que todavía estoy emitiendo en esos casos cuando ya he hecho todo lo posible ¿verdad? y de verdad que ya no es posible reducir más las emisiones de mi organización tiene sentido usar un instrumento que se llama bono de carbono ¿y qué es el bono de carbono? que seguro que lo han escuchado el bono de carbono es un papel básicamente es un papel ¿y qué simboliza este papel? simboliza un intercambio yo te paso plata a ti para que tú hagas la reducción que yo ya no puedo hacer porque puede que haya otra empresa que todavía no ha instalado energía solar en su empresa entonces ellos pueden cambiarse de un sistema de energía fósil a un sistema de energía solar pero tal vez no tienen la capacidad financiera para absorber el costo de esta inversión entonces yo les pago pero pero ojo la reducción que hagan ellos con ese cambio de sistema es mía porque yo la payé entonces yo la reporto como que es mía y la otra empresa no la puede reportar como que es suya eso del bono de carbono es una es un intercambio no las dos empresas no pueden decir que son carbono neutrales ¿verdad? con la misma con la misma actividad eso se llama doble conteo todas estas estas tres estrategias se llaman son parte de lo que se llama gestión del carbono reducir las emisiones aumentar las remociones y usar bonos de carbono son parte de la gestión del carbono pero acuérdense que la prioridad siempre es reducir y cuando ya no se puede reducir más tiene sentido compensar ¿y por qué tiene sentido hacerlo así? porque cuando yo estoy reduciendo cuando yo estoy invirtiendo en mi empresa en mi institución para hacer las reducciones internas yo estoy mejorando mi eficiencia energética yo estoy reduciendo mis costos yo estoy viendo un retorno sobre inversión pero si yo solo compro bonos de carbono no voy a ver retorno sobre inversión o sea el retorno no va a haber otro el beneficio va a quedar en otro lado yo voy a tener una maravillosa huella de carbono pero a nivel operativo no voy a ver el tamaño entonces por eso tiene primero sentido reducir y después compensar a nivel regional veamos cuál es la situación la huella de carbono por habitante en la región en promedio sería de 3,5 toneladas de dióxido de carbono equivalente y esto en verdad es un valor bastante razonable dentro de la de la realidad nacional no es de los valores del rango bajo de los valores que hay en cada una de las regiones sin embargo no es motivo de alegría todavía ¿por qué? porque el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente el PENUMA ha estimado cuál es la huella de carbono justa por habitante ¿y cómo lo hicieron? dijeron bueno para que no se nos desestabilice más el clima nos quedan podemos emitir todavía toda esta cantidad de gases de efecto invernadero dividieron esta cantidad por todos los habitantes del mundo y determinaron que si todos pudiéramos emitir lo mismo esa emisión sería de 2,1 toneladas de dióxido de carbono equivalente por año por persona entonces si bien en la región vamos bien todavía podemos ir mejor y seguir trabajando en la reducción de gases de efecto invernadero en cada uno de nosotros y en nuestras instituciones ¿de dónde vienen los gases de efecto invernadero en la región? bueno primero es importante notar que las emisiones de la región son menores que las remociones así que esta región ya es como carbono negativo sin embargo a nivel país todavía no lo logramos así que tenemos que seguir avanzando casi un 50% viene de la cosecha de madera un 12% por el uso de leña de especies nativas un 11% por el ganado vacuno otro 7% por el uso de leña de especies exóticas así que ahí tenemos un 19% por el uso de leña y luego con un 2% bastante menor es las emisiones de los camiones los residuos y las tierras que se han convertido en pastizales que el cambio de uso de suelo cuando yo voy degradando la tierra me va liberando carbón entonces ustedes se fijan aquí que puntos fuertes para trabajar en la región son el uso de leña que es un 19% de la huella de la región y el ganado vacuno y por supuesto que los ciclos de cosecha forestal por el lado de las remociones veamos la parte feliz ahora el bosque nativo aporta con más de la mitad de las remociones en esta región las plantaciones forestales aportan un 27% adicional de las remociones los pastizales que se transformaron en plantaciones forestales ahí estoy como dándole un upgrade ¿verdad? una mejora a ese uso de suelo aportan con otro 14% las tierras forestales que han tenido cambios de vegetación un 5% adicional y los productos de madera recolectada un 3% esta es la madera que se queda contenida en un producto que no se quema ¿verdad? ni se consume sino que se queda contenida en un producto porque ahí el carbono se queda atrapado por toda la vida del producto en resumen el cambio climático ya está afectando a la región sabemos que todo el mundo literalmente todo el mundo está haciendo algo al respecto y que la prioridad es reducir la huella de carbono antes de compensarla tenemos que hacer todo esto siempre de nuestra manera única con nuestras posibilidades hay algunos de nosotros que van a poder dejar de comer carne todos los días otros que podrán hacerlo tal vez una vez a la semana hay algunos de nosotros que pueden bajarse del auto hay otros que no pueden bajarse del auto por el motivo que sea pero todos tenemos que encontrar alguna forma de ayudar alguna forma de avanzar y empezar con eso me gustaría abrir el espacio para preguntas si mis colegas me van enviando las preguntas que tenemos en menti no sé si no sé si hay preguntas ah ok aquí hay una la meta de reforestación incluye bosque nativo que no se vuelva a talar sí la NDC considera una meta de reforestación de 200.000 hectáreas como vimos en la presentación de las cuales al menos 100.000 hectáreas tienen que corresponder a cubierta forestal permanente esto es bosques que no se van a talar y de esas 100.000 al menos 70.000 hectáreas sería la idea que fueran de especies nativas así que efectivamente incluye bosque nativo que no se vuelva a talar 70.000 hectáreas de bosque nativo permanente otra pregunta si la naturaleza absorbe carbono como los árboles si estos se talan el carbono se vuelve a liberar a la atmósfera ok voy a reinterpretar un poco esta pregunta hay dos formas principales en las cuales se emiten de forma directa desde una plantación gas de efecto invernadero el primero es cuando bueno en el caso de estos datos que les hemos mostrado hay una suposición metodológica que se toma con la madera que ha sido talada del bosque porque no sabemos o sea el ministerio no tiene como saber qué pasa cuál es el futuro de esa madera no se sabe si esa madera se va a usar para hacer chips para hacer papel para y el papel es un producto de consumo prácticamente inmediato verdad o si se va a hacer para producir madera de construcción que va a estar ahí eternamente entonces se asume que esa madera que se tala se usa para que el el carbono que queda incorporado en esa madera se libera automáticamente dentro del mismo año la otra forma en que la madera que se tala se vuelve a liberar a la atmósfera es por supuesto cuando se quema entonces todo el uso de leña se libera directamente a la atmósfera la otra forma es por el tratamiento del suelo entonces normalmente cuando se tala también se limpia la tierra se revuelve la tierra verdad para sacar raíces y otras cosas que quedan ahí para limpiar el terreno y volver a plantar y partir todo de cero cuando uno remueve la tierra sale carbono la riqueza del suelo parte de la riqueza del suelo no son sus minerales sino que el carbono que tiene incorporado y cuando yo lo abro lo que estoy haciendo es que los microorganismos que viven en la tierra consiguen oxígeno y eso causa que liberen carbono un poco más complicado de eso me encantaría hablar de eso pero no me quiero extender mucho pero más o menos el mecanismo cuando yo revuelvo la tierra se me libera carbono y esto en todas las actividades no solamente en la parte forestal sino que también en la agrícola cada vez que yo que yo limpio la tierra y saco el cultivo vuelvo a liberar carbono a la atmósfera y los restos de poda también liberan carbono hay varias formas hay varias formas en general cuando la madera deja de ser madera estoy liberando carbono no sé si hay otra pregunta porque si no voy a embalar hablando de cómo se libera carbono en la atmósfera desde la madera ok no hay más preguntas perfecto entonces pasemos a les voy a contar qué es lo que va a pasar a continuación en el taller vamos a descubrir acciones prácticas porque hasta el momento hemos entendido cuál es el problema del cambio climático y más o menos cómo se gestiona pero ahora vamos al grano ¿verdad? ¿cómo exactamente tengo que gestionar esto? y para eso nos vamos a dividir en dos salas en la sala 1 vamos a tener a municipios y otros actores de la administración pública y en la sala 2 va a estar la ciudadanía y las empresas las dos en la misma sala antes de pasar para allá me gustaría invitar a todos a que prendan su cámara para que saquemos una foto del taller y ahí voy invitando a Anita Juan Mariana Felipe y que todos ojalá salgamos en la foto Paulina Joel fabuloso y bueno Cristel cuando estés lista tú nos dan la señal para poner nuestra mejor cara de foto gracias aquí vamos excelente muchas gracias Cristel nuestra fotógrafa oficial y ahora les vamos a dar un pequeño break nos vamos a tomar 3 minutitos hasta las 11 y 40 para ir a buscarse un cafecito ir a rellenar la taza de té y volver con la mente fresca al trabajo de al trabajo de grupos no se preocupen los van a asignar de forma automática a los grupos y si por algún motivo se quieren cambiar de sala tienen que hablar con Bárbara en el grupo de ciudadanía y empresas o con Cristel en el grupo de municipios para que ellas los transfieran a la otra sala así que 3 minutitos a las 11 y 40 comenzamos nuevamente con la siguiente parte del taller gracias de la siguiente parte de la segunda parte hola bienvenidos de vuelta del break aquí en la sala de ciudadanía y empresas con tips para saber cómo vivir carbono neutral. Y en esta sala vamos a encontrar entonces soluciones sobre el problema que vimos anteriormente al cambio climático y saber cómo bajar esto en acciones concretas que nosotros podemos tomar todos los días en nuestras empresas, nuestros hogares para ayudar a la meta país de carbono neutral. Si desea estar en la otra sala de gobiernos locales, entonces por favor hable con Felipe para ser reasignado de sala. Aquí tenemos una asistencia con dos personas, entonces espero que podamos interactuar cercanamente entre nosotros. Y les aviso que el chat de Zoom está abierto y que puedan redireccionar sus preguntas por el chat de Zoom y de tal forma mantengan el 20 meter abierto porque al final quisiera abrir una discusión o ocupando 20 meter para saber cómo bajar esto a la realidad de cada una de las personas aquí presentes. Así que empecemos. Y para hablar de carbono neutralidad, la región es útil ver los aspectos que de la región que más contribuyen a las emisiones y también remociones, obviamente. Como estamos hablando sobre reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, entonces vamos a simplificar un poco la película y agrupar un poco las emisiones para poder enfocar mejor las acciones que vamos a tomar. Entonces tenemos que, como mencionaba el CRM, gran parte de las emisiones de la región se da por el sector forestal, una otra parte por el sector de ganado, transporte y también tenemos un 2% contribuyente de la disposición de residuos. El demás porcentaje está en otras subcategorías que tienen un menor porcentaje de contribución. Así que veamos los tips. ¿Qué podemos hacer para ayudar a la meta de carbono neutralidad? Y obviamente, bueno, mejor es reducir primero, entonces vamos a enfocar en reducción. Enfocándonos en pérdida de la biomasa, la mejor forma es calefaccionar nuestros hogares, nuestros ambientes, nuestras oficinas, nuestras tiendas de forma más eficiente. Y la mejor forma de hacer esto es aislando la casa. Entonces, siempre que ponemos a aislar la casa y evitar perder calor para fuera del ambiente, fantástico. Entonces, poniendo paneles térmicos en el techo y la parita y también mirando las ventanas. Estás instalando ventanas de termopanel y también con una acción sencilla de cerrar las cortinas para que no se escape el calor. Y también hay una opción de electrificar y obviamente electrificar con energías renovables y aerolidial. ¿Cómo se puede hacer esto? Claro, hay alternativas y hay algunos subsidios del gobierno que ayudan a reducción efectiva de la leña. Como por ejemplo, un programa de recambio de calefactores que tienen programas que se abren durante el año para comunas específicas en que ayuda el cambio de calefacción a leña para otros tipos de combustible, como por ejemplo pellets, kerosene o eléctrica. Y también hay un subsidio del programa de recambio de calor para ciertas comunas de Chile en que en que el gobierno subsidia el aumento subsidia el aumento del gasto energético de electricidad por el recambio a una calefacción eléctrica. Entonces todo esto ayuda a reducir de forma efectiva el consumo de la leña y por ende la perda de biomasa proveniente de este consumo. Y también, obviamente, en electrificar. Si queremos electrificar, es bueno hablar de electrificar con energías renovables. Y por eso también existen subsidios, como por ejemplo, el programa de casas solar que hay para instalación de paneles solares en las casas, para viviendas sociales y también para pymes y empresas hay programas para poner energía solar y reducir el consumo ahora también de combustibles fósiles. No solo enfocado a la calefacción, pero también a combustibles fósiles de forma general que ocupamos para electrificar todos nuestros aparatos. Mirando enseguida sobre ganado de vacuno, ¿por qué eso es importante? Yo creo que mucha gente habla y como, ¿por qué han ganado? Algunas personas nunca han escuchado esto antes en la vida. Entonces, les explico. Mirando las emisiones de gases de efecto invernadero de un kilo de carne de vacuno, esto corresponde a 60 kilos de CO2 equivalente. Eso implica en que, imagina que siempre estamos, que tenemos todo electrificado con energía renovable. Todos nuestros autos son eléctricos, los camiones son hidrógeno verde, toda nuestra energía viene de energía solar o eólica. No quemamos más combustibles fósiles. De igual forma, si continuamos con nuestros actos alimentarios, esto, la olla de carbono de la carne de vacuno es suficiente para fracasar en la meta de 2 grados. Entonces, significa que tenemos que cambiar el consumo por fuentes de proteína, fuentes de alimentación más eficientes en términos de emisión de gases de efecto invernadero. ¿Y qué son? Entonces, podemos mirar y, por ejemplo, hablar sobre consumo de cordero o queso. Ya hay un cambio bastante significativo en una reducción de cuatro veces, bueno, de cuba, tres veces la olla de carbono. Pero, ¿podemos ir más allá? Sí, podemos. Otras fuentes de proteína, como cerdo y pollos, tienen diez veces menos impacto ambiental y pescado. En media tienen diez veces menos impacto ambiental. Y podemos reducir aún más con productos derivados, como huevos o vegetales, huevos o leche o productos vegetales, como, por ejemplo, las arvejas, porotos, lentejas y etcétera, que tienen setenta y cinco veces menos impacto al cambio climático que un kilo de carne de vacuna. Entonces, al reducir el consumo de carne, hay muchos beneficios. El primero es que ahorra dinero. Y esto es constante en estas soluciones de cambio climático, ya que vemos que las soluciones es ahorrar, es dejar de consumir, es ser más eficientes. Entonces, todo eso ahorra dinero. Entonces, tiene un sentido económico para hacerlo. También tiene un sentido, en el caso de la carne, de mejorar la salud. Porque, al elegir otras fuentes de proteína, especial las vegetales, uno aumenta el consumo de nutrientes. Y esto está demostrado de que mejora la salud cardíaca y del sistema inmune. Y como ya vimos, por supuesto, reducimos nuestro impacto al cambio climático. Simplemente reduciendo el consumo de carne. Ahora, lo importante notar es que no necesita ser vergano, es solo reducir el consumo. Reducir el consumo dentro de la medida de la posibilidad de cada uno. Entonces, cambiando el vacuno por otras proteínas o animales o vegetales. Elegiendo pollo en lugar de carne de vacuno. Elegiendo comer un plato de aleteja o de porotos. Aún mejor. Una opción es, por ejemplo, definir un día vegetariano en la casa o en el casino de la empresa. Por ejemplo, definir el lunes no comemos carne. Todo el otro día comemos carne normalmente, como si fuera un día normal. Pero el lunes vamos a, de aquí para adelante, comernos en carne. Y ahí vamos a creando un hábito. Creando conocimiento de cómo cocinar platos vegetarianos. De cómo disfrutar estos platos. Acostumbrando con el sabor y los hábitos de compra para poder realizar este cambio y tornarlo permanente y más palpable en el tiempo. Continuando, tenemos también el transporte. Y el transporte también es un contribuyente importante para la región de los ríos. ¿Y qué decisiones podemos tomar para reducir nuestro impacto relacionado al transporte? Bueno, primero tiene que ver con la elección del combustible. Si tengo un auto grande a gasolina y un auto a diésel, el diésel tiene menos impacto al cambio climático que a gasolina. Porque la quema de diésel es más eficiente por kilo de carbono que tiene el diésel. Pero, ¿cómo puede bajar aún más? Bueno, podemos comprar un auto más eficiente. Y comprar un auto más eficiente pasa por comprar un auto que se ajuste más a las necesidades que tengo. Si tengo la necesidad de solamente ir de mi casa al trabajo, por ejemplo, todos los días, no por carretera o por una calle asfaltada, bien mantenida. Entonces, puedo tener un auto pequeño, sin llegar, no necesito mucho para moverme. En lugar de comprar un auto grande y gastar toda la energía para mover dos toneladas más un pasajero que solo quería llegar de un punto A a un punto B. Entonces, ajustando el auto a la necesidad y mirando la eficiencia que tiene este auto, también es una mejor forma de reducir la emisión de gases de efecto invernadero. También, compartir el auto. Y aquí, cuando digo auto, entiendo un vehículo, no necesariamente es solamente auto, pueden ser camiones. Entonces, estamos viendo auto por kilómetro pasajero, pero mismo se aplica a carga. Si estoy llevando, por ejemplo, un pasajero, me voy a dar uno de transporte, automáticamente se corta por la mitad. Si estoy llevando cuatro pasajeros, se corta por cuatro. Entonces, compartiendo, llevando más personas, o llevando más carga por viaje, para esto ahorra bastante la huella de carbono y optimiza todo el proceso. Y, claro, podemos optar por no ocupar el auto y ocupar otros medios de transporte, como la bicicleta, que depende de la dieta, como vimos, depende de lo que comes, pero en media es más bajo que compartir el auto. O también no ocupar transporte si no tenemos necesidad. Podemos ocupar reuniones virtuales. Puedo ir a visitar al cliente. En lugar de ir a visitar al cliente, puedo hacerlo a través de una videollamada. Entonces, todas esas opciones en que dejo de transportarme, o dejo de ocupar un vehículo grande, o elijo un vehículo más eficiente, más ajustado a mis necesidades, todo esto ayuda a bajar considerablemente la huella de carbono de cada persona y de cada empresa. También podemos ir más allá. Además de la selección de en qué nos transportamos, también podemos elegir cómo nos transportamos. Y aquí es importante mantener bien los vehículos, mantener bien el inflado de neumático, los filtros, los conversores catalíticos, aceite, etc. Todo esto ayuda a que el vehículo mantenga su eficiencia y use menos combustible y, por lo tanto, traduzca en ahorros, la larga, y también en ahorros de emisión de gases de efecto invernadero. Una otra opción es capacitarse en ecoconduciones. ¿Cómo conducimos el vehículo en que estamos? Dependiendo de la forma de conducción, se puede ahorrar hasta un 30% de combustible. Y eso implica cuando estamos atrás de un manubre, pero también cuando estamos planificando, como planificar la ruta, buen mantenimiento del auto y todo lo demás. Entonces es algo bastante holístico que puede ser aplicado para reducir considerablemente las emisiones del transporte, que un tercio es bastante significativo. Y también hay una tercera opción para empresas es certificarse en el programa de giro limpio. Y el programa de giro limpio es un programa voluntario del gobierno en que apoya a transportistas y también a generadores de carga a que tomen acciones para una conducción más eficiente, también más segura y más económica. Y el último, entonces, hablando de disposición de residuos sólidos. Y aquí ya entramos en la parte de producción y consumo sostenible. ¿Qué podemos hacer en este aspecto? Podemos reducir el consumo con un primer paso muy importante que es comprando realmente lo que necesitamos. A veces compramos como cosas que dejamos botada. Hay un electrodoméstico que ocupamos una vez y después nunca más. O compramos cosas que ya tenemos en bodega o en despensa. Y después como compramos más porque no sabíamos qué teníamos y después se echa a perder, etc. Entonces, realmente ver qué necesito, cómo puedo gestionar la compra o cómo puedo evitar la compra si no lo necesito. Si lo necesito, será que puedo reparar o reutilizar algo que ya tengo en lugar de comprar algo nuevo. Entonces, necesito ropa, por ejemplo, pero la mía tiene un tajo. Puedo repararla. Mi máquina o mi electrodoméstico se echó a perder. Puedo repararla. Puedo reutilizar para otro fin. Entonces, con eso vamos a evitar comprar y evitar activar la cadera de producción que tiene muchas emisiones de gases de efecto invernadero en la etapa de producción y de extracción de materiales. Pero claro, a veces necesitamos comprar. No hay problema. Podemos comprar y si lo necesitamos comprar, entonces el ideal es preferir productos de mayor calidad y de más larga duración. Y eso también va para las empresas en que es mejor preferir producir productos de mayor calidad y más larga duración porque eso en el ciclo de vida, en la vida del producto va a ser más duradera y entonces va a necesitar menos productos. El cliente va a necesitar o yo voy a necesitar comprar menos para, por ende, emitiendo menos por no producir el producto que ya continúa. Una otra alternativa y la cuarta en orden de prioridad es preferir productos que fueran reciclados o reutilizados y por lo tanto para la empresa también es preferir reciclar y reutilizar productos, tal vez comprando de segunda mano o encontrando cadenas de reciclaje para evitar la fase de extracción de materiales y las emisiones que provienen de esta fase. Para empresas también si quieren avanzar, quieren ir más allá y quieren un apoyo comunitario, se pueden comprometerse a la carrera hacia el cero y hay tres formas de hacerlo. Una es comprometiéndose a la iniciativa de ambición empresarial para el 1,5. Entonces esto es un compromiso que la empresa toma y hay apoyo y algunas herramientas para ayudar a la toma de metas y de acciones para reducir las emisiones que estén alineadas con un clima que aumente solamente 1,5 grados Celsius. Una otra opción también es de la carrera hacia el cero, es la iniciativa de la ruta exponencial en que la en que son 36 soluciones empresariales que si es aumentadas exponencialmente resolverían el problema del cambio climático. Entonces ahí también hay apoyos y herramientas para que cuáles son estas acciones y cómo cada empresa de un sector específico puede implementar estas acciones en sus operaciones en su gestión. También hay opciones para pymes como el Hub del Clima para Pymes en que hay un apoyo especializado para empresas de este porte de cómo ellas pueden aportar a generar una cadena de valor, una cadena de producción para que sus proveedores y los clientes finales todos tengamos un un clima más neutral. Dicho esto, un resumen entonces de lo que hablamos que es importante para la región. Hablamos de cinco cosas. La primera es reducir el consumo de energía específicamente en calefacción mejorando la aislación de nuestros ambientes y también electrificando nuestros procesos. Pero no es solo electrificar el proceso y continuar ocupando combustibles fósiles para generar esta energía eléctrica es ojalá cambiar esta electrificación a energías renovables. También hablamos de cambiar la alimentación principalmente reduciendo el consumo de carne y preferiendo otras fuentes de proteína como pollo, cerdo, pescado o ojalá proteínas vegetales como arvejas, garbanzos, porotos, lentejas, etc. hablamos también de mejorar la forma como nos transportamos mejorando en qué nos movemos y cómo nos transportamos y también de reducir el consumo tanto del lado empresarial de poder reducir el consumo dentro de qué compramos en nuestras empresas o nuestros hogares pero también cómo podemos hacer con que nuestros clientes y consumidores reduzan su consumo para evitar emisión de gases de efecto invernadero en lo general a las gases de efecto invernadero en general. Dicho esto entonces me gustaría que volviéramos al Mentimeter y aquí invito a los integrantes a que me diga cuán fácil es cambiar estos aspectos en la casa de la empresa yo entiendo que las recomendaciones son buenas es fácil decir las recomendaciones pero es importante para nosotros entender si es fácil o complicado incorporar estos aspectos dentro de de el día a día de la casa de la empresa entonces en verdad como tenemos pocos participantes podemos invitar a los participantes que hable Felipe ahí Felipe Llanas ahí está si quiere te gustaría abrir el micrófono y comentarnos hola Daniel muy bien y tú que bueno bien bien yo creo que esto en empresa si nos vamos al tema de empresa yo creo que es una transformación progresiva el uso de energía y la fuente de energía renovable es medianamente yo le pondría en un punto medio no es ni muy complejo ni muy fácil tampoco el medio de transporte ya se pasa a algo más personal ¿cachai? ahí hay que generar principalmente incentivos a las personas de qué manera ahí hay que buscar la forma ¿me entiendes? a nivel personal también lo mismo o sea creo que es bastante podría llegar a ser bastante simple cambiar el medio de transporte y reducir el consumo también tiene que ver con algo bastante personal estamos hablando del consumo doméstico ¿verdad? yo doméstico y de la empresa también entonces como ¿empresa de qué estás? yo trabajo en Portuaria Corral Puerto de Corral en un puerto entonces básicamente presto servicios de yo presto servicios de logística al rubro forestal claro porque nosotros somos monoexportadores por decirlo de alguna manera ya entiendo en todo caso como yo imagino que el consumo de materiales no debe ser grande igual hay un consumo de materiales pero yo creo que eso está asociado más al medio de transporte como imagino que hay un consumo de energía de combustible de aceite de neumático tal cual de neumático no mucho pero sí mucho de de fuentes móviles claro ya fuentes móviles del tipo cargadores frontales maquinaria ya y después tiene mucho que ver el uso de energía también hay un gasto alto en uso de energía luz principalmente claro sí la empresa volviendo al aspecto la empresa dispone de un casino para los funcionarios no comedores comedores cada uno trae su comida por lo tanto por eso ahí no se puede reducir mucho el tema sería interesantísimo tener un casino y poder poder servir comida de manera consciente se entiende pero no no tenemos eso perfecto ya la verdad es que no una consulta yo entiendo esa era mi próxima pregunta en verdad que es como cuáles cuáles son los impedimentos los obstáculos que impiden implementar estos cambios en el día a día y me estás comentando entonces que por ejemplo para comida no hay no hay un no hay un casino la decisión central de un casino ¿cierto? no y no lo va a haber porque aparte por temas de dinámica de empresas se hace muy complejo que exista un casino no 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 digo como como solución implementar un casino pero no te cuento también ¿cómo? te contaba nomás que es casi imposible implementarlo claro claro te lo digo no 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 una alternativa sería podría hacer una campaña entre los funcionarios para que totalmente entendieran estos tendría que ser a nivel de más de comunicación y de campaña que a nivel de de implementación claro claro definitivamente sí sí pero ahí hay una forma de poder gestionar como totalmente no 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 es un impacto directo de la empresa es un impacto indirecto pero sí como hay y es eso que queremos con los talleres mostrar que nosotros como personas tenemos el poder podemos tener obstáculos entonces me gustaría entender más de los obstáculos como por ejemplo ya ya vimos de carne hay esa posibilidad sí claro reducir el consumo estábamos hablando del consumo entonces tienen consumo de combustible de combustible mucho petróleo y mucha energía mucha luz son los principales fuentes y aceite y cosas así claro lubricantes tienen programas de eficiencia energética de conducción eficiente en portuario pero también tienen conducción entiendo como los cambios para mira acá internamente se empezó a medir la huella de carbono se empezó a medir la huella de carbono a partir de hace un año recién entonces estamos recién en en medición para luego empezar a implementar y empezar a gestionar e intentar reducir pero todavía estamos en la primera etapa de la medición de huella de carbono el interés está en ir hacia allá de empezar a buscar las alternativas de reducción de eficiencia energética principalmente en términos de puede ser de maquinaria también puede ser de eso principalmente ahí es donde está el principal consumo claro por supuesto en algún momento estuvo en los viajes de avión pero hoy en día con pandemia no se viaja en avión entonces se cambió del viaje de avión hacia el tema de nuestras maquinarias perfecto y bueno recientemente hicimos un trabajo con justamente como reducción de huella de carbono en puertos y hay muchas opciones sí sí y hay muchas opciones de y está grabado no hicimos un trabajo privado ya perfecto consultoría y hay realmente muchas opciones en la oportunidad de hidrógeno hidrógeno verde e implementación de energía solar claro nosotros somos un puerto especial igual Dalilo somos un puerto diferente nosotros solamente exportamos y en granel no importamos nada no trabajamos con contenedores no somos el puerto más típico el típico puerto que tú conoces ¿me entiendes? entiendo entonces nuestros procesos son diferentes dentro del servicio logístico es solo el servicio portuario o también servicio de carga como interna camiones nosotros recibimos camiones y hacemos todo el proceso de recepción de los troncos ya se reciben los troncos luego pasan nosotros astillamos madera ok astillamos la madera que es lo que se exporta y luego esa astilla se va por río o sea fluvialmente hace corral se pica en Valdivia se carga en Borde Río que es donde tenemos nuestras operaciones nuestra faena y luego se va por río a corral entonces bastante compleja la operación ahí exactamente fluvial terrestre y luego acopió un puerto y luego por cinta se acopió al buque ya que interesante es súper interesante y también trabajamos con embarcaciones entonces también ahí está el consumo nuevamente ahí se dispara un poco el consumo de petróleo por decirlo de alguna manera aceite lubricante verdad entonces ahí está bueno también hay una gran tendencia en el uso de hidrógeno para embarcaciones o de gas adecuado también claro que sí o sea tiene que ver con un cambio de fuente de matriz energética para las embarcaciones principalmente pero eso ya es una decisión más estratégica claro claro porque estamos hablando de inversión súper técnico económico exactamente 100% económico ahí escapa un poco de nuestra gestión ¿no? ¿y cómo está siendo el proceso de levantamiento de datos para la medición? básicamente a través de nuestro control de datos ¿verdad? consumo de combustibles a través de los horómetros consumo de petróleo consumos versus compra también ¿qué más? ahí están nuestras principales fuentes ¿verdad? neumáticos no tenemos mucho medimos también las distancias recorridas para nuestra cuando de disposición final de nuestros recibos las distancias recorridas de las compras de nuestros insumos ya sea de filtros aceite ¿verdad? ¿qué más? consumo por máquina ¿no? o sea hacemos por cada cargador frontal por cada embarcación consumo de luz ¿qué más? ahora no lo recuerdo ¿ah? que parece bastante específico por lo que comentas como parece que abarca muchas cosas y un buen nivel de detalle para la toma de decisiones ¿sí? es bastante específico y va orientado en lo que realmente consumimos porque por ejemplo nosotros no medimos los camiones porque los camiones son de nuestros clientes ¿me entiendes? ah ok ahí hay otro un tema de definición ¿verdad? porque lo tiene que definir exactamente tiene que ver con un tema de alcance bueno nosotros no medimos los camiones porque la verdad es que ni siquiera entran dentro de nuestra lo único que hacen es entrar 20 metros en nuestra faena en nuestras operaciones 20 metros o sea entra y sale ¿me entiendes? entra, llega la grúa descarga los palos y no nosotros en el proceso interno porque en otros puertos tú tienes mucho movimiento de camión interno ¿verdad? claro en este puerto no en este puerto la verdad es que entra el camión 20 metros como te digo y sale y después todo el proceso se lo lleva a la forestal ya sí es cierto ahí entiendo ¿me entiendes? sí sí hay que otras empresas por ejemplo ellas como el movimiento terrestre como ellas tercerizan claro porque nosotros igual somos parte del grupo de empresas de SAM ¿verdad? entonces claramente a puertos como Antofagasta Iquique bueno SAM San Antonio ¿verdad? todos están viviendo Guaya Carbono entonces también tenemos acceso a sus mediciones pero cada uno define su alcance según el terminal y las características de su terminal claro nuestro terminal como te dije es bastante particular bastante diferente al común de los puertos entonces confluyen tres empresas en un proceso ¿se entiende? en un proceso logístico entonces claro ahí tuvimos que darle una modelación al alcance bueno también estamos midiendo el transporte de los trabajadores de oficina por lo menos que bueno sí para tomar decisiones después tomar decisiones generar incentivos de que se vayan los trabajadores todos juntos varios en un auto y generar incentivos para eso ¿verdad? apoyo ya sea económicos a través de bueno hay que decisiones de campaña ¿verdad? claro entonces ya conocidas de un programa de hidrolimpio creo que es bastante adecuado de ustedes lo conozco pero no le no le he dado mucha vuelta porque como te digo eso ya es una decisión más estratégica que va por el lado más de arriba ¿cachai? más de directorio por decirlo de alguna manera son un puerto chico con una estructura pequeña es capaz de gerente general incluso ¿se entiende? claro entiendo ¿y estás en la parte de medio ambiente? ¿qué rol tiene dentro de la empresa? yo Danilo la verdad es que donde más donde más he trabajado es en relaciones comunitarias ya y ahora hace como unos cinco meses empecé a tomar el tema de medio ambiente también así que ahí juntando relaciones comunitarias con medio ambiente perfecto pero yo vengo del mundo de las ciencias sociales entonces de a poquitito me iba metiendo en este otro mundo ¿verdad? mucha gente que trabaja en medio ambiente que conocemos viene de las ciencias sociales así es yo soy periodista efectivamente exactamente qué interesante y cómo ha sido la adopción interna como las operaciones para proveer los datos es progresivo o sea yo creo que esto no es algo que va a cambiar de la noche a la mañana ¿me entendí? entonces yo lo veo como algo progresivo que de a poquitito se van haciendo pequeños cambios que van a favor de esta idea del cambio climático claro qué bueno entonces hay una situación como lenta y gradual por lo que tengo entendido yo hablaría de progresiva más que lenta no diría que es lenta yo creo que es progresiva yo creo que va en el camino de mejorar y no de mantenerse ¿entiendes? qué bueno ya y yo creo que para mí eso es progresivo ahora lo rápido que se quisiera es relativo depende de cómo se vea eso ¿verdad? es cierto es cierto ¿con qué nos estamos comparando? claro perfecto ¿entiendes? yo creo que vamos por el camino correcto yo creo que estamos empezando también con reciclaje domiciliario fuerte estamos con una serie de medidas que antes no estaban y ahora se están tomando entonces yo creo que y para mí eso es avanzar ahora hay empresas que están más avanzadas que nosotros en términos de medio ambiente seguro no me cae duda los conozco incluso pero pero la idea es que ya ya la decisión está tomada ¿verdad? de ir por esa línea entiendo Felipe tenemos como dos minutos antes de estar en la sala me gustaría hacer una última pregunta que es de lo que conversamos aquí ¿qué crees que podrías implementar lo más pronto posible para ya tomar una acción? no lo sé no que ya a nivel personal yo creo que todas las que ya mencionaste ya las he tomado ¿me entendí? bueno ¿cachai? entonces uno ya está siendo más consciente en el consumo en el en el manejo de residuos domiciliarios en la casa etcétera entonces y lo único que te digo que podría cambiar es el medio de transporte que es algo que yo soy bastante flojazo en el tema de medio de transporte perfecto todo lo demás básicamente no tengo estufaleña ¿cachai? acá en la empresa tampoco tenemos ningún tratamos de tener pura fuente de calefacción eléctrica no tratamos tenemos solamente fuente de calefacción eléctrica o sea acorde a a los cambios que se vienen ¿verdad? entonces claro por un lado uno cambia la matriz pero sube el consumo energético ¿verdad? claro y por eso la idea también de hacer eso en paralelo con la instalación de energía solar porque ahí como se se ve también oye Danilo pero por lo que veo éramos el grupo era pequeño eran todos del mundo del mundo público parece del mundo público parece sí mira todas gracias por la participación la conversación no feliz para mí también espero que aquí haya tenido algunas cosas para sacar ideas de gestión cuando tenga la olla lista y vamos a volver al cierre muchas gracias vamos a volver al cierre y ahí hola bienvenidos de vuelta y bienvenidas ya tenemos todos en la sala excelente espero que la conversación de la sala haya sido muy provechosa de la sala de empresas y comunidad seguramente no fue y estamos en la etapa del cierre y nos gustaría saber qué encontraron en el taller cómo lo fue cómo poder mejorar qué les gustó son cinco preguntas muy sencillas que pueden responder entrando en el link que está en el chat y nos encantaría saber para mejorar porque tenemos cinco talleres por adelante y mucho más información que entregar entonces toda la retroalimentación que tenga será muy bienvenida dicho esto me gustaría preguntar a Pia cómo Liz fue en la sala de gobiernos locales para que haga un resumen a nosotros muchas gracias Danilo sí nos fue bien hubo alcanzamos a cubrir varios de los puntos que queríamos tocar hoy como por ejemplo el sistema de certificación ambiental municipal y el sistema inicial de acreditación ambiental municipal que son sistemas que ayudan a las municipalidades a gestionar esto del medio ambiente y también del cambio climático vimos fondos recursos para que las municipalidades puedan implementar acciones dentro de sus territorios y también una serie de medidas que los municipios pueden usar para reducir sus impactos en temas de energía residuos biodiversidad agua transporte y vivienda y ciudad así que nos fue bastante bien una cosa que quiero dos cositas que quiero destacar que nos agregó Juan que es asesor del MOB nos contaba sobre este programa PDTI es el plan de desarrollo territorial indígena que trabaja con comunidades indígenas en asesoría técnica para ayudarlos a mejorar su gestión del área agrícola y en verdad como una gestión integral construcción de caminos técnicas agrícolas hay un montón de cosas juntas para tener un desarrollo más sustentable y conservación del territorio y también nos contó que en Valdivia hay unas lanchas que funcionan con energía solar son fotovoltaicas y son como taxis taxi lancha con energía solar así que son diseñadas y producidas en Valdivia lo encontré súper interesante ¿ustedes cómo les fue en su sala? tuvimos una discusión muy enriquecedora tuvimos pocos asistentes pero la conversación fue alcanzó a ser más profunda lo que discutimos fue sobre cómo incorporar acciones de carbono neutralidad en nuestra situación específica y había personas del sector logístico entonces hablamos sobre específicamente de los obstáculos y lo que la empresa ya está haciendo y parece que está en buen camino tanto a nivel personal como la empresa ya tienen muchas acciones un obstáculo obviamente es la toma de decisiones es llevar esto al cuerpo directivo es poder tornar esto una decisión empresarial y estratégica para la empresa y está en un buen camino ya midiendo la huella de carbono a un nivel de detalle bastante interesante para la toma de decisiones y que esto va entonces a ayudar a tomar acciones mucho más contundentes y profundas para la no contundentes pero acciones mucho más específicas e informadas para poder gestionar de forma más eficiente la huella de carbono muy interesante conocer de de esta experiencia y también de saber lo que están haciendo los gobiernos locales con lanchas soluciones bastante creativas ahí para para como realmente avanzar a la carbono neutralidad y contribuir a un país carbono neutral y tenemos estas conversaciones y vamos a profundizar mucho más este contenido en los e-learnings que también están realizando estamos realizando con la COP serán tres talleres enfocados en audiencias distintas de las municipalidades de las empresas y de las personas para que entendamos con más profundidad estos puntos de la carbono neutralidad y como cada uno de estos grupos puede incorporarlas en sus días estarán disponibles desde noviembre de 2021 en la Academia de Formación Ambiental de Adriana Hoffman y por eso su retroalimentación en el link que aparece en el chat es muy importante porque también servirá para alimentar el contenido de estos e-learnings y la última invitación es recordarles de que por la tarde a las 3 de la tarde invitamos a las organizaciones a las empresas y a los municipios representantes municipales para asistir al taller de huella de carbono territorial y su gestión colaborativa entre actores públicos y privados todavía hay tiempo de inscribirse si todavía no lo ha hecho y si lo ha hecho que reserve el horario será muy interesante aprender cómo gestionar la huella de carbono del territorio entonces esto con esto quisiera encerrar el taller subnacional esta parte de la mañana recordaros de que por favor contesten la encuesta antes de que salgan hay 4 minutos para hacerla antes del próximo compromiso y nos vemos esperen los e-learnings que lo compartan que compartan esa información que la difunden con otros actores con la familia con las municipalidades para que todos entremos en ese barco y avancemos juntos a la carbono neutralidad que tengan un excelente día y fin de semana con las